El tercer concurso anual de Homosu ha llegado a su fin, pero el 29 de febrero, el mero último día, recibí casi 800 escritos más, haciendo que la suma total llegara a un poquitito más de 6500 participantes. Después de leerlos todos, cosa que les aseguro no fue tarea fácil, les traigo los ganadores de la categoría de mención especial. La mayoría de los escritos que recibí durante todo el concurso fueron autoinserciones, es decir, el autor creó una anomalía que lo representa dentro del universo SCP, y debido a que lo que se juzga en mis concursos es la idea, estos escritos no pudieron entrar en otra categoría. Sin más, comencemos. El quinto lugar es para SCP-8113, del autor FN Master X. Este archivo es muy especial, porque me lo enviaron en formato fotografía, con una serie de páginas escritas a mano y dibujos a lápiz. No me puedo imaginar el tiempo que le tomó al autor lograr esta obra con una letra legible. Si vieran mi letra, pensarían que soy un médico o algo por el estilo. Esta anomalía es el cráter de una bomba nuclear de la Tercera Guerra Mundial. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y la vida comenzó a adaptarse. Tristemente, la vida se volvió anómala y depredadora. El cuarto lugar es para SCP-1928, del autor Howe. Este escrito puede parecer sencillo, un área en lo profundo del mar con seres tan retorcidos como las creaciones del maestro Lovecraft. Pero el autor decidió agregar una pequeña entrada sobre estas criaturas, siendo anómalas cada una de ellas. Además, la atención al detalle de literalmente un mundo sumergido de anomalías es lo que le dio el cuarto lugar. El tercer lugar es para SCP-6708, del autor Ángel Navarro. Una anomalía interesante. Un muchacho que es capaz de ignorar a un nivel mayor que el de cualquiera. Si decide ignorar el dolor, éste desaparece. Si ignora las balas que se le disparan, éstas no lo tocan. Si ignora que está bebiendo veneno, éste no le hace daño. Una anomalía muy interesante. Eso fue lo que le dio el tercer lugar. El segundo lugar es para SCP-5701, Rey Hormiga, del autor Eric Hernández. Aunque parecido al dios de las alimañas, el Rey Hormiga posee una colonia de insectos en su interior. Seguro le suena de algún personaje de anime. Sin embargo, dentro de esta categoría, una anomalía tan original y no exagerada como muchos otros que controlaban el tiempo y el espacio se convirtían en dioses y siempre terminaban humillando al 682. Esto fue lo que le dio el segundo lugar. Y el primer lugar, el ganador de la categoría de mención especial, es para SCP-15055, Duétano Negro, del autor Antis The Mist. Como su nombre indica, es un esqueleto, negro como la noche, con ojos rojos que brillan mientras avanza. Su misteriosa habilidad para hacer que las personas en un rango determinado se pierdan e invariablemente lleguen a él, para después hacerles algo redactado. Fue lo que le dio el primer lugar. Pero no debido a la carencia de detalles, sino porque esta anomalía afecta la mente de los seres. Y por ende, no ha podido ser capturado. Y esos son los ganadores de la categoría mención especial. No lo olviden, en la sección de comunidad de mi canal de YouTube, estará la encuesta para seleccionar cuál de estos ganadores pasará a la siguiente ronda para competir y ser el segundo ganador del tercer concurso anual de Homosu. Para acceder a la sección de comunidad de mi canal de YouTube, debes hacer lo siguiente. Entras a mi canal de YouTube, el canal de Homosu, aunque es además decirlo, y en la barrita de arriba, buscas comunidad. Algunas veces hay que hacer clic en la flecha que se encuentra a la derecha. En la sección de comunidad, constantemente pongo anuncios y encuestas. Así que mantente muy pendiente de la sección de comunidad. Ahora, los ganadores de la categoría potencial serán anunciados el 19 de marzo del 2020. Si tu escrito no aparece en los ganadores, no te preocupes. Es posible que sea porque estás en la siguiente categoría. Y de cualquier forma, aunque no lo estuvieras, por el simple hecho de haber participado, ya eres mejor que todos aquellos que no pudieron hacerlo. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Discord, incluso pueden encontrarme en SCP Anino. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura.